No sé ni cómo explicarte Tanto que me gustabas No sé qué estabas pensando Tú eras mi parte favorita del día Y aún así yo pendejo esperaba Un mensaje que nunca llegaba Un mensaje que nunca llegaba Pero en serio que me has destrozado el corazón Me dejaste escondido en mi colchón Pensando que lo nuestro iba a seguir Pero para el ser te valió Te quisiste ir con él Un mensaje que nunca llegaba Y siempre te recordaré Un mensaje que nunca llegaba